¿Sabes qué artículos comprar para tener tu baño limpio? Hoy te voy a decir cuáles son solamente los que necesitas. Hola, estamos aquí en este baño donde tienen cantidad de cosas de limpieza que no son necesarias. Son demasiados artículos que puedan dejar espacio para poner otras cosas y aparte tu baño se ve desordenado. ¿Qué necesitamos si quieres comprar cosas en el súper para hacer limpieza? Solamente detergente, cloro y algunos artículos específicos para cosas que tengas en el baño como hongos y sarro. Pero aparte de eso, no necesitas más cosas. Pero te quiero dar consejos de manera natural que tú puedes hacer en tu casa. Tú puedes hacer tus propias mezclas. Para desinfectar el baño, un desinfectante por excelencia natural que tiene décadas y que siempre se han usado en las casas es el vinagre blanco y el limón. Necesitas una taza de vinagre blanco y un limón exprimido. Lo pones adentro de un rociador y rocias todas las superficies que quieras limpiar, tenerlas desinfectadas. Con eso es más que suficiente. Para quitar el sarro, solamente necesitas hacer una mezcla de una lata de refresco de cola, tres cucharaditas de bicarbonato blanco y una taza de vinagre. Y de la misma manera, haces tu mezcla en un atomizador y lo rocias donde necesitas. Lo dejas actuar 20 minutos y después lo tallas con una fibra o con un cepillo, lo enjuagas y se acabó. En caso de que el sarro esté demasiado pegado, ¿qué puedes hacer? Con bicarbonato y vinagre blanco haces una pasta y la dejas puesta sobre la superficie y después la tallas con piedra pómex o una lija de agua. Con eso es más que suficiente y todo el sarro se va a verir. Y para quitar los hongos, que también nos da mucha lata, primero que nada necesitas tener una superficie de tu baño que puedas ventilar. Si se dan cuenta, este es un baño ciego. No hay ventanas. ¿Y qué hicimos? Pusimos un ventilador de extracción de humedad. También existen los deshumificadores, que son los que captan toda la humedad y la almacenan en un recipiente que ya traen. Esto ayuda a que el baño esté seco, porque si tienes un baño húmedo, va a afectar tu pintura, que la va a botar, y también si tienes muebles de madera, que se van a hinchar y van a terminar, pues, inservibles. Y obviamente, con la humedad proliferan los hongos. Entonces, es muy importante no tener humedad y tener una buena ventilación. Pero, ¿cómo podemos quitar los hongos? Pues, rociando agua caliente con alcohol al 80%, o si no, vinagre blanco y también agua caliente. Lo rocías, secas con un trapo y adiós hongos. Yo pienso que tenemos que volver a la humedad. Para empezar, todo lo químico nos daña. Daña nuestros pulmones, daña nuestra piel, y tenemos siempre la intranquilidad de que si dejamos, vienen enjuagadas las zonas. En cambio, si usamos productos naturales, no tenemos problema en seguir utilizando nuestro baño en cualquier momento que lo decidamos y estamos ayudando al planeta. Un amigo que es químico, yo no lo sabía, que ocupaba dos productos al mismo tiempo, que es el cloro y un detergente, nunca se deben mezclar. Porque si no, sus moléculas chocan. Y ni uno limpia, ni el otro desinfecta. Así es que si vas a usar productos químicos, usa el cloro solo y los detergentes también solos. Cada uno por su parte. Bueno, espero que te sirvan todos estos consejos. Y estoy pendiente de todos los mensajitos que me están dejando. Se los trato de contestar lo más rápido posible. Les dejo mis redes sociales. Por favor, inscríbanse a mi canal y denmelo en like si les gustaron todos mis consejos. Chao.